¡Hola! Yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en el video del día de hoy les voy a estar mostrando mi colección de delineadores que son estos de por aquí. Tengo diferentes marcas, se los quiero estar mostrando porque la verdad es que estos son delineadores muy económicos que los puedes encontrar muy fácilmente. Así que pues no sé, ahorita creo que estos delineadores se han vuelto como un trend bastante grande y siempre vemos como que delineados gráficos. A mí me encantan la verdad. Entonces pues para que ustedes vean los tonos, si les gusta alguno, pues aquí les traigo mi colección de delineadores de colores. Así que si te interesa en ver este video, por favor quédate hasta el final. No olvides que tengo redes sociales, las cosas van a estar apareciendo aquí en pantalla para que vayas y me sigas. Y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Y bueno amigos, hace un año atrás yo les estuve dejando un video de cómo ustedes pueden crear sus propios delineadores de colores. Es muy 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 fácil, te voy a estar dejando por acá arriba el video para que si no lo has visto y te interesa, pues vayas a echarle un ojito. Pero pues la verdad es que en mi caso a mí me gusta mucho crear mis propios delineadores. Pero a veces se me hace como un poco complicado porque tienes como que andar raspando la sombra y no sé, como que si tienes que hacerle ahí un merequetengue para hacer tu propio delineador. Entonces luego hay ciertos colores que yo quiero y que pues en sombra no los tengo, así que pues por eso como que compré algunos. No tengo muchos, la verdad, siento que con los que tengo son suficientes. Pero pues bueno, ya después de esta introducción les voy a mostrar estos dos de por aquí que son de esta marca que se llama Linda Fashion. Tengo dos colores, este primerito es en el tono, creo que es en el tono plata. Literal es un color en plata, o sea son puros brillitos y estos de aquí fíjense que como que sí me gustan. Pero yo no sé ustedes, hay estos delineadores que se suponen que son como puro brillito, pero en realidad como que tienen demasiado como no sé, como base blanca y que te salen como tres brillitos. Este de aquí sí te da ese color plateado, pero no sé, yo quisiera encontrar como unos delineadores que fueran de brillitos, pero literal que fuera como mucho glitter, porque muchas veces por ejemplo este de aquí sí tiene glitter, pero tiene como mucha base en gel. Bueno, no sé cómo llame la base, pero no sé si me entienden, ¿verdad? O sea, está bonito el tono y tal, pero siento que a veces como que no tiene tanta saturación de glitter, es a lo que me refiero. Pero vean, aquí está el tono, es de glitter, está bonito, la verdad es que está lindo, pero me gustaría que fuera como más saturado de brillito. Y algo que les quiero decir de este delineador es que la puntita está como medio despelucada, como que no está pues tan bonita su brochita, está como bien despelucada. La verdad es que sí, no se alcanza a ver en cámara, pero es algo como que no me gusta porque luego no te permite hacer trazos tan finos. Entonces pues, eh. También de esta marca tengo este que es un delineador blanco, o sea, literal, blanco, no hay más nada. Fíjense que este delineador blanco yo lo compré porque veía yo que había chicas que se hacían como el doble delineado, que se ponían negro y luego el blanco arriba y se veía precioso. Entonces dije, yo también quiero, ¿no? Entonces me compré este y pues nada, amigos, no hay nada que decir de este. Es literal un tono blanco, o sea, no hay más nada. Este, a comparación de la otra brochita, me gusta porque si está como un poquito no tan despelucada, no viene mal la brochita, entonces sí te permite hacer como trazos pues un poquito más precisos. Y estos de aquí para nada son caros. Este, por ejemplo, tiene aún el precio y me costó 25 pesos mexicanos. Creo que este también, la verdad es que creo que es una marca mexicana, no estoy tan segura, pero son súper súper económicos y me gusta mucho eso, ¿verdad? Que ahorremos y que no estén tan caros. Pasamos con estos de por aquí que son de la marca Ultramo y tengo tres. Les voy a estar contando que estos dos de aquí los compré específicamente porque en el mes de septiembre, en el mes patrio, pues yo me puse a crear muchísimos delineados, este, pues patrio de, pues ustedes saben, la independencia de México y todo eso. Y necesitaba urgentemente estos dos colores, verde y blanco. Y pues no encontré en la marca de Natural Girl y dije, pues me llevo estos del tramo. Nunca los había probado, pero no me quedé con ganas de volver a comprarlos. La verdad es que, bueno, vamos a empezar. La brochita de este delineador está muy gruesa. Ay, ni los puedo abrir. Está demasiado gruesa. Ay, no puedo abrirlos. Ok, ahí quedó. La brochita está súper, hiper, mega gruesa. Es una brochita demasiado, pues, no sé. Siento que no le echaron ganas al crearla. No te permite hacer trazos tan finos. Entonces está como demasiado gorda, como que tiene demasiado pelito. No me gusta mucho cómo es que se siente. Además que la consistencia del delineador tampoco es la mejor. Es muy pigmentado, eso sí, pero no me gusta, amigos. Me costaron 8 pesos mexicanos, pero no sé. No es un precio caro porque no lo es, pero no los volvería a comprar. Definitivamente no me gustaron. Les voy a estar haciendo el swatch de este que es el color verde. Tienen además un olorcito como medio exótico. Y no me gusta, amigos. Definitivamente siento que es como una fórmula pesada. Que les digo que sí pigmenta muy bien. Eso no lo voy a negar. Pero no me gusta la fórmula. Se me hace demasiado densa, demasiado pesada. Vean, aquí está el color verde. Pero no sé. No, no me convence, no me convence. Tengo este que es en color rojo. Y lo mismo, la fórmula se me hace súper densa. No sé, como que no me gustó para nada, amigos. Y la brochita también súper como grande, muy gorda. Aunque bueno, esta brochita a diferencia de la otra está como un poquito más delgadita. Pero aún así como que no me llama la atención. Y vean, aquí está el color rojo. Bastante pigmentado. Pero otra cosa que les quería decir de estos delineadores es que, híjole, es un dolor de cabeza sacártelos de los ojos. No sé la fórmula si sea waterproof o no sé qué pasa con estos delineadores. Pero, híjole, para quitártelos del ojo es bastante batalloso quitarlos. O sea, yo me tuve que, pues casi que arranque. Bueno, no me arranqué el ojo ahora. Sí, bien exagerada. Pero sí me tuve que tallar varias veces con mi toallita desmaquillante porque no me lo podía sacar. Son súper difíciles de sacar. Y es algo que no me gusta porque yo cuando me pongo un delineador no me gusta andar tallando y batallando tanto en quitar el pigmento del ojo, el producto. Entonces, estos no me gustaron. Yo creo que los voy a estar igual sacando de mi colección de maquillaje porque no creo volver a ocuparlos. No me gustó para nada que, pues la fórmula... Bueno, primero no me gustó la fórmula, no me gustó la brochita y no me gustó que no se quitan tan fácilmente el ojo. Así que, pues bueno, estos de aquí yo no se los recomendaría comprarlos. No sé si ustedes los tengan, pero a mí no me gustaron para nada. También de la marca Ultramo tengo este de aquí que es de brillitos. Pero este es como una fórmula diferente ya que este, pues, sí tiene brillito, pero la fórmula es diferente. Es más ligera, es como, pues sí, más acuosa. Y este sí me gusta. La verdad es que este color aquí sí me gusta. No tengo nada en contra de él. La brochita, a comparación de la otra, es muy diferente. La brochita está mejor pensada, no está tan gruesa. La verdad es que este sí me gusta. Después tengo estos de por aquí que son de varias marcas. Aquí hay un mix, un campechano. Y bueno, vamos a comenzar con este de por aquí. Es de la marca Eble, también es de brillitos. Pero es lo mismo que con los otros. No tiene tanto brillito. No sé por qué las marcas no hacen sus delineadores de glitter con más pigmento. Bueno, con más glitter, con más saturación. Entonces, vean, es este de por aquí. Es un color rosita. La verdad es que está bonito y me costó, creo, 25 pesos. Después, por acá tengo este que es de la marca Prosa. Es en un tono cafecito. La marca de Prosa creo que solamente maneja, pues, lineador negro, café y azul, me parece. Pero la verdad es que este sí me gusta mucho. La brocha es súper finita, así que te permite hacer trazos muy precisos. Y vean, aquí está, un color café. Me gusta bastante. Estos sí se los puedo recomendar. Yo tuve el color negro y la verdad es que son muy buenos. Me gustan muchísimo y tienen muy buen pigmento y son muy económicos. Por acá tengo este que es de la marca... No estoy segura, pero creo que es de USA. No estoy segura. La verdad es que es el único que tengo de esta marca. Pero este es en un color como moradito. Y a diferencia de los otros delineadores que les he mostrado, que su brochita es como de pelitos, esta es diferente. Siento que, por ejemplo, este tipo de puntita, para las personas que no tienen tan buena precisión en el delineado, este tipo de pincel les haría el trabajo muchísimo más fácil porque te da como más precisión. Y vean, es este tono de por aquí. Es un tono moradito. Está bastante lindo. Después tengo este de la marca Naturone o Nature One. No sé cómo es que se diga. Pero es en este color como menta, verde-menta. Está súper, súper lindo. Fíjense que esta marca siento que tiene delineadores muy buenos. Digo, no he probado muchos porque es el único que tengo. Pero siento que es una marca que hace muy buenos delineadores. Creo que Luis Torres o no sé quién recomendó esta marca de delineadores. La verdad es que están buenísimos y tienen un pigmento bastante bueno. Vean, este es el tono y es como un color pastelito, pero aunque es pastel, la verdad es que pigmenta súper bien. Sí le tuve que dar dos pasadas, pero creo que está perfecta. Una saturación bastante, bastante buena. Vale la pena comprar estos de aquí. Yo les voy a recomendar muchísimo estos delineadores. Me gusta la fórmula, me gusta la varita con la que vienen. Está bastante finita para hacerte delineados. Y creo que no son caros. Yo creo que rondan como los 20, 25 pesos mexicanos. El problema es que yo les digo que en mi ciudad no los encuentro tan fácilmente. De hecho, pues es el único que tengo de la marca porque no los encuentro. Pero son muy buenos. Yo quisiera más de esta marca, pero pues no puedo comprar más porque no están aquí en mi ciudad. Pero si tú los llegas a ver en tu ciudad, la verdad es que son delineadores que valen la pena comprarlos. Y ahora pasamos con estos delineadores de por aquí que son de la marca Natural Girl. Slash Diamond Beauty. Porque no entiendo por qué dicen Natural Girl y después Diamond Beauty. Son como lo mismo, no lo sé. Pero bueno, de estos de aquí les puedo decir que tengo demasiados porque son mis favoritos. Fíjense que siento que es una fórmula bastante buena y que tienen una cantidad enorme de tonos. Híjoles que son demasiados los tonos que esta marca tiene. Y pues no sé amigos, me encantan. Así que voy a estar empezando con estos que son de tapadera blanca. Estos de por aquí. Entonces por aquí tengo estos cuatro que estos dos de aquí son en colores neón. Este es como un amarillo canario más o menos. Y este por acá que es como puro glitter. Entonces recuerdo perfectamente que de los primeros delineadores que yo compré de color fueron estos de por aquí. Que los compré en la tienda de Trendy Beauty. Y pues híjole. Era cuando estaba como todo el hype de los delineadores. Y que empezaba como toda esta revolución. Y pues yo me traje estos de aquí. O sea yo me fui como súper aventada con estos colores neón. Pero pues es que yo dije, yo me tengo que poner a la moda en el maquillaje amigos. Obviamente no me podía quejar atrás, ¿no? Pero este, me compré estos. Y pues les puedo decir que siento que a lo mejor eran como de sus primeras fórmulas. Porque como que sí me gustan, pero como que no tanto. Pero pues bueno, son súper pigmentados. Eso sí. Este es en un color naranja neón. Un color que es como, híjole, se ve a kilómetros. Pero está bastante lindo amigos. A mí me gusta. Vean, es este color naranja neón potente. Por aquí está muy bonito. Me gusta que pues su aplicador. A ver, bueno. Digamos que la brochita no está como muy bonita. Como que está ahí como que media delgadita. Pero no tanto. Igual que la fórmula de este delineador. Pues ya se está haciendo un poco espesa. Porque ya tiene rato conmigo. Pero bueno, en general creo que son delineadores que sí vale la pena comprarlos. Están bonitos. Son bien pigmentados. Vamos ahora con este rosita de por aquí. Que también es un rosa neón. Fíjense que la brochita de este no me gusta para nada. Está bien despelucada. No la hicieron bien. Bueno amigos, creo que en general las brochitas de los delineadores no son las mejores. No hombre, esta está pero sí bien despelucada amigos. O sea, tiene los pelos por todos lados. Pero no le quita eso que el delineador está hermoso. Vean ese rosa. Es un rosa neón potente. O sea, está potente amigos. Muy bonito. Muy bien pigmentado. Muy buena saturación de producto. No sé, me gusta. Vamos ahora con este que es el color amarillo. Amarillo pollito. Amarillo canario. Este me gusta mucho. La fórmula de este de aquí ya es diferente a las otras dos pasadas. Siento que este es una fórmula más ligera. La otra la sentía un poco densa. Pero este de aquí es como un poquito ligerito. Vean ese color amarillo. Es que la pigmentación está buenísima amigos. Me encantan estos delineadores tan pigmentados. Y lo mejor de todo es que son súper económicos. No pasan de los 30 pesos mexicanos. Me encantan. Después tengo este por aquí. Que este ya es como puro glitter. Pero siento que está lindo. O sea, tú lo ves en el empaque y dices. Ay, qué bonito se ve. Pero en realidad cuando te lo pones. Como que no te da tanto bling bling. O sea, no sé. Como que se ve rosa. Pero tiene partículas como azules. Está bonito, está bonito. Pero sí siento que es como más tipo topper. Porque por sí solo. No se ve casi nada. Ya lo perdí. Vean, aquí está. Definitivamente en cámara esto pareciera ser plateado. Como el delineador de arriba. Pero bueno, en persona sí tiene como estos cambios de rosa azulado. Como dúo cromático. Pero pues bueno, la cámara no capta eso. Es un color bonito, definitivamente. Pero para usarlo solo, la verdad es que no queda. Siento que sí te lo tienes que poner como con un delineador abajo. Y este arriba. Porque pues si no, no se ve nada, amigos. Bueno, se ve muy poquito. O sea, siento que mira. Si tú eres una persona que te gusta como de los delineados o así. Pero no eres como tan atrevida para ponerte colores y así. Yo creo que este te vendría perfecto. Te da como un poquito de brillito. Pero siento que en la luz natural del día se vería precioso, amigos. Está bonito. O sea, está bonito. Pero no luce tanto. Pero está bonito. Y ahora pasamos con estos de por aquí. Que son de la misma marca Natural Girl. Pero estos son de la tapita plateada. Fíjense que estos de aquí son mi fórmula favorita. Me encanta. Es una fórmula que es bien ligerita, bien pigmentada. No sé. Siento que hicieron un gran trabajo al crear esta fórmula de delineadores. Y bueno, vamos a empezar con este por aquí. Que es como un rosita quemado. Este tono de aquí me gusta muchísimo. Y se ve bastante lindo en los ojos. Fíjense que sí es un delineador de color. Pero no es un color como extravagante. O sea, siento que este lo pudieran usar pues casi todas las personas. Porque no es tan como llamativo al ojo. Pasamos ahora con este rosita que yo lo denomino como un rosa bebé. Es un color bastante tierno y como muy girly. Vean, aquí está el tono. Sé que en cámara le cambia el color. Lo hace ver un poco como rosa bebé. O sea, sí es un rosa bajito. Pero no es tan bajito como se ve en cámara. Es un rosa, yo lo pudiera decir como... Sí es un rosa bebé. Pero como con más color. No sé cómo describirlo. Pero está lindo. A mí me gusta un montón. Seguimos con este por aquí. Que es en un tono lila. Este es de mis favoritos. No saben cuánto me encanta este tono. No, además porque es como un tono pastelito. Y a mí me encantan los colores pastel. Siento que me representan esos colores. Me gustan demasiado. Se me hacen como colores muy tiernos, bonitos. Vean, aquí está el tono color lila. Es un color bastante bonito. Muy pigmentado. Tal vez con una capa no quede como súper, súper full color. Pero ya con dos capitas queda precioso. Y este color es de mis favoritos. Y ya por último tengo este por aquí. Que es el que llevo puesto el día de hoy. Es como un verde pastelito. Y vean, aquí está este color verde. Que se me hace un color bien lindo. Bien único. Pastel. No sé, me fascina muchísimo este color. Y como les digo, es el que traigo el día de hoy. Me ha gustado bastante cómo es que se ve en los ojos. Entonces amigos, esos fueron los delineadores que yo tengo. Mi colección de delineadores. Aquí están todos los swatches. Yo les puedo recomendar muchísimo los delineadores de Natural Girl. Es una fórmula excelente. Me encantan. Son mis favoritos. Y se los recomiendo al 100%. Y pues nada amigos. Este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Cuéntame en los comentarios si te gustan los delineadores de colores. A mí me encantan. O sea, ustedes ya pudieron ver que soy muy fan. Entonces pues, gracias por ver este video. Ya sabes que yo te espero en mi siguiente video. También tengo redes sociales. Las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla para que vayas y me sigas. Y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago. Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Me dejes un comentario abajo. Actives la campanita de notificaciones. Y lo compartas con todos tus amigos. Para que sigamos creciendo en este canal. Yo te veo en mi siguiente video. Cuídate mucho. Adiós. 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 Adiós.